Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar de un tema muy importante Para pues las personas que quieran ser parte de una convocatoria Pues que nos viene a hablar Erwin Calero Alemán Que es el director de la Academia Folclórica No Amanecer Sobre Pues a los jóvenes que quieren formar parte del ballet de esta agrupación Pues él viene a hacer esa convocatoria Nos viene a hablar sobre pues esos requisitos también que deben de cumplir No es solo porque quiero pertenecer me imagino a la Academia Son requisitos que ustedes tienen Y que esta persona o los jóvenes que estén interesados Pues deben de cumplirlo Buenos días Buenos días, gracias verdad de nuevo por estar en esta casa Ya es prácticamente la casa de todos los artistas Estamos en esta ocasión haciendo la apertura de la temporada De la séptima temporada en la Academia Que en la parte de la danza ¿Verdad? En los bailes folclóricos Estamos haciendo la convocatoria a todas las personas Jóvenes y niños y adultos Que quieran ser parte de esta séptima generación Para prepararlos para nuestros espectáculos que tenemos de año Ya cabe tomar en cuenta que nuestra línea es folclórica La promoción de nuestros valores culturales A través de nuestras danzas y expresiones culturales Que son lindísimas Ahora, digamos, ¿cómo es ser para ser parte, digamos, de este ballet? ¿Hay requisitos? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Y dónde se debe de abocar? Bueno, primeramente la disponibilidad A aquella persona, aquel niño, joven, que le guste la danza Ese es el primer requisito Tiene que estar disponible Nosotros ensayamos Tenemos dos lugares de ensayo Uno es en el barrio San Luis Y el otro es en el barrio Los Ángeles Propiamente en el Colegio del Japón Los días sábados de 4 de la tarde en adelante Y los domingos de la 1 de la tarde en adelante Ahí tienen los números de teléfono Pero los voy a dar Mi número personal es el 7790-2077 El convencional de la academia es el 2225-4856 Y el WhatsApp 8791-6161 Ese es uno de los requisitos fundamentales El otro requisito, quiero aclarar, de que las clases son gratuitas Ya, no se les cobra absolutamente nada A los jóvenes, a los niños Ya, pues, están gratuitas para que tengan la accesibilidad De que todos participen de este bonito arte Ahora, ¿a partir de qué edad, sí, digamos, puede ser parte? Si tenemos lo que es la parte del grupo infantil Que comienza de los 6 años en adelante Ya, por ejemplo, si hay una niña, un niño de una estatura Porque ahora nos salen unos niños de 12 años Que tienen más alto que uno Entonces, ese tamaño lo explotamos Y lo mandamos al juvenil Que quepa con todos los demás Para nivelarlo Ya, en ese caso Y ya, pues, los jóvenes Que nunca han estado en la parte de la danza Nosotros les enseñamos desde cero Con las escuelas folclóricas Tenemos un maestro de técnica de ballet clásico Un maestro que atiende el infantil Y dos maestros que están trabajando en el juvenil Yo, pues, que estoy como coreógrafo general Y director general Ahora, en este caso, digamos Las expectativas con que llegan estos jóvenes Estos niños, pues, a aprender Aprender el ballet Digamos, ¿y qué es lo que ellos esperan Una vez formando parte de la academia? Mira, nosotros como Academia Folclórica Nuevo Amanecer Formamos a los estudiantes Para que ellos se dan parte de nuestro ballet De nuestro grupo Los cuales salen a eventos A presentaciones, a festivales Siempre hay festivales Competencias entre academias Encuentros culturales entre academias Casualmente, ahorita tenemos Encuentros culturales el 28 de abril Y el Día Internacional de la Danza Y van a haber encuentros culturales Entonces, nosotros preparamos Los preparamos para eso Y cada año, nosotros hacemos Estas convocatorias Y ya contamos con los alumnos Que ya vienen de los años anteriores Pero siempre Las nuevas generaciones Hay que ir sembrando E impregnando esta parte De nuestra danza Porque a mí me da tristeza Ver ahora como Incluso los padres Son colaboradores De desaparecer nuestra identidad Cuando permitimos Que nuestros niños Y yo miro a niñas chiquititas De cinco años Bailando el reggaetón O sea, le estamos robando La infancia Y las vestimos como muchachas Ya ya adultas Ya cuando yo considero De que nuestras músicas nacionales Como la música Del sonica De Camilo Zapata Son grandes artistas Que no te imaginas Como yo los domingos Los deleito Escuchándolo Y ya en mi casa Todo el mundo los escucha también Porque si yo lo escucho Y lo pongo a todo volumen A mí me gusta Es nacional y es nuestro Pero El barrio por ley Tiene que escuchar Y lo escucha por ley Te lo juro que sí Y lo que sucede Es que nosotros Estamos consumiendo La cultura de masa El injerencismo de afuera Lo queremos agarrar Ahorita que sacó Una cantante Una música Peleando con el novio Todo el mundo Toda Nicaragua Pero imagínate Si sale mañana Un artista nicaragüense Con una de sus músicas Ya Entonces la misión Como otro artista Como academia Es también Buscar como revalidar Enamorar Al estudiantado Que le guste A nuestros jóvenes A nuestros niños Desde chiquitos Y lo bonito Que en los colegios Se tiene que dar Se tiene que meter Se tiene que incluir Dentro de los modelos Curriculares Ahora en este caso Digamos Pues ya hablaba Es importante De rescatar Pues digamos Esta cultura En el caso Por ejemplo Hay padres de familia Pues que Como que no les gusta Que su niño Estamos hablando Del varón Lo practique Algunos dicen Esto es solo Para mujeres No debería De ser así Es que fíjate Que yo creo De que ese Paradigma Porque es un paradigma Eso ya desapareció Y ha ido desapareciendo Paulatinamente Porque hoy Hoy las agrupaciones De danza Hay una afluencia De varones Que no te imaginas Nosotros los maestros De danza Les enseñamos Al niño Primero A ser varón Y a la niña A ser mujer ¿Por qué? Porque dentro de la danza Es la identidad Nacional Y nosotros queremos Ver a un niño Y a una niña Bailando ¿Ya? Sin afán De caer En nada De que tenga que ver Con la diversidad Eso es cada quien Pero en el escenario Necesitamos Esa cuestión De género Necesitamos Que se vea Porque la identidad Y que los nicaragüenses Tenemos niños Tenemos niñas ¿Me entiendes? Y gracias a Dios Ahora los padres Les encanta Que sus hijos Varones bailen He visto Y tengo contacto Con todos los grupos De danza Y he visto Bastante varones Incluso Una de las características De la academia Que durante estos 20 años Que nosotros tenemos De vida artística De seguir como academia Yo siempre he tenido Más varones que mujeres ¿Ya? Interesante A veces he tenido Que andar prestando Cuando me salen Eventos fuera A veces he tenido Que andar prestando Mujeres Porque siempre hemos tenido Más varones Y hace poco Estuve en un festival De folclor Donde estaban Grupos infantiles Y juveniles Fueron dos días Y yo me quedé asustado La presencia del varón En los grupos de danza Y eso es bonito Ahora en este caso Para las personas O los jóvenes interesados Pues ya decían No es que solo vas a llegar A aprender También están esas oportunidades Esas presentaciones Pues que se dan Durante Pues forman parte De esta academia Sí, es una manera Es una manera De cómo retribuye El aprendizaje Gratuito Que nosotros le damos Ya Ellos no pagan nada Lo llevamos a los eventos Y en esos eventos Ellos comparten Interactúan Se relacionan Por ejemplo Los chicos vienen A los canales Van a una institución Van a un hotel A un evento privado Y están interrelacionando Hay relaciones humanas Que eso les va ayudando A ellos Ir desarrollando Su La parte Su Como visión personal ¿Me entiendes? Y algo muy importante Que siempre he recalcado Pues de que Nosotros tenemos Que ser colaboradores Y partícipes Y protagonistas En la promoción De todos los valores Culturales Que se dan A través de la arte Ahora en el caso De los que Llegan a practicar Me imagino Que tienen que llevar La vestimenta adecuada Sí, nosotros tenemos Este Nuestro uniforme Ya Ellos No se le exige De inicio Comprarlo Pues sabemos La situación económica Ahora todo está caro Sin embargo Pues ellos Ahí conforme Un mes Dos meses Ya cancelan Y siempre las niñas Su moña Bien hecha Bien peinadita Nada de arete Pulseras Chapa Nada de eso Toda esa parafernalia Que no es adecuada Para el ensayo Los varones Su uso Su camiseta Su zapatito De trapo Normal Sencillo Nadie puede decir No puedo participar Porque ahora Hasta en las pacas Hay busitos negros Camisitas Para Hay opciones Para Hay opciones Digamos ¿Algún número De teléfono En las redes sociales ¿Cómo lo pueden Seguir? Bueno En las redes sociales En Facebook Aparece como Academia Folclórica Nuevo Amanecer También los invito A participar A que se inscriban A mi canal De Youtube Un canal Meramente cultural Donde ahí aparecen Todos los temas De la clase De talleres De arte y cultura Que ahorita Ya comenzó La unidad danza En los colegios Hoy inició Esta semana Inició toda la unidad De danza Y por eso Abrimos la apertura En esta fecha Para que los chicos Aprovechen Sus clases de colegio Y los fusionen Con la academia El canal de Youtube Aparece con mi nombre Erwin Calero Alemán Y ahí aparece Todo lo referente A temas De cultura Fiestas patronales Danza Todo lo que tiene Que ver con ello Bueno Muchísimas gracias Esperando pues Que las personas Interesadas O los padres de familia Pues que Tienen algún niño O niña Que les guste Pues el ballet Sean parte Pues también De este grupo Formar parte Del ballet Nuevo Amanecer Nosotras Y nos vamos A una pausa Comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266 06 91 2266 99 83 2266 99 84 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal 12 Arroba Canal 12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal 12 Nick Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni